Mundo Curioso Un fisiculturista ruso se casó con su muñeca sexual y afirma Nuestro romance floreció durante la cuarentena Yuri Tolokchoko relató que su relación con su novia de plástico llamada Margot se fortaleció durante el aislamiento El si quiero se produjo en el marco de una gran boda y fiesta Ella lucía un vestido de novia blanco con velo negro y llevaba en sus manos un ramo de rosas blancas La pareja compartió su primer baile como marido y mujer frente a decenas de invitados que asistieron al gran día Yuri Tolokchoko es un fisiculturista ruso que asegura que el romance con su muñeca sexual fue intenso durante el encierro por coronavirus y eso lo llevó a dar el sí Quiero un altar con todos sus amigos y testigos y con todos los ojos fijos en los de Margot Tolokchoko quien se identifica como pansexual compartió momentos del gran día en su perfil de Instagram con una frase que decía Ha sucedido, continuará Mientras mostraba el instante en que le colocaba la alianza en el dedo de plástico de su novia Luego del intercambio de anillos comenzó la fiesta Incluso el novio se hizo un breve discurso en que habló del amor que siente por Margot Dice Tiene una personalidad ardiente Pero hay un alma tierna en su interior Describió a su compañera Describiéndose a sí mismo como un maníaco sexual En Instagram Tolokchoko comparte imágenes del estilo de vida romántico de la pareja Mientras toman un baño Disfrutan de paseos al aire libre O se quedan en la cama En una publicación escribe Las parejas necesitan hablar menos Y conectarse más Con tiempo y experiencia Margot y yo Nos dimos cuenta de que se necesitan más que palabras Para tener una conversación Tu pareja sin duda se merece lo mejor Pero tienen que hacer su parte Dicen uno de sus posteos Al contar cómo comenzó su relación Yuri dijo que conoció a Margot en un club nocturno Cuando la rescató de otro hombre De su relación con Margot Yuri dijo anteriormente Nuestra historia me enciende mucho más que el sexo en sí Continuó describiendo los aspectos más detallados De sus gustos sexuales y agregó Me encanta ser torturado Puedo soportar bastante dolor Yo también amo dominar Margot es capaz de lo que otras personas No son capaces de hacer En esta parte de Rusia La boda podía celebrarse legalmente Ya que se consideraba que ambos conyuges Eran hombres y mujeres mayores de 18 años Que habían dado su consentimiento Cada loco con su tema Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Ja ja ja